Hola, bienvenidos a mi canal Sueños Scraperos, hoy os voy a enseñar que en el tutorial que hice de la agenda esta, algunas me dijisteis que me hubiese parado más hacer el separador este, entonces pues no tiene más misterio, pero bueno yo lo voy a hacer porque les quiero hacer dos separadores a mis niñas para su agenda, entonces lo voy a hacer con vosotras y así pues mato dos pájaros de un tiro, se lo hago a ellas y os enseño a vosotras como se hace, entonces voy a coger un cacho de papel de acuarela y lo voy a hacer, tengo que hacer dos, uno para cada una, entonces este mide 13 y así, vale, pues lo voy a hacer a 7 o 7 y medio, de momento a 7 y medio, o lo hago a 7 y así me da para los dos, lo voy a hacer a 7 y así aprovechamos el papel que tenemos, vale, os voy a enseñar a hacerlo de dos maneras, vale, uno sería con la plastificadora, plastificándolo para que se quede duro y entre mejor en la agenda, vale, y el otro lo voy a hacer con forro de libros para que las que no tengáis plastificadora por lo menos tengáis otra opción para poder suplirlo y poder hacerlo así, entonces pues yo quiero hacer el fondo con acuarela, entonces me voy a coger de las tres paletas que tengo, pues la que tengo, pues la que son de tonos esta, la azul clarita o verde min, la que son tonos así más rositas, entonces voy a utilizar este que tengo aquí y posiblemente necesitaré también el blanco, así que voy a coger un trocito de papel y lo quiero hacer pues no muy oscuro, lo quiero hacer clarito, así que cogemos blanco y mezclo, así algo normalito, voy a echar agua para tener para las dos y voy a echar un poquito de este vale, y ahora me voy a fabricar uno un poquito más oscuro para echar las gotitas me gusta hacer, vamos, me gusta el efecto que tiene echar las gotitas así que, nada, con este, con poco que hagamos es suficiente eso sí, lo voy a aclarar un pelín para que sobre todo no haya demasiada desentonación y así, veis, es un pelín más oscuro, pero tampoco quiero que se vea exagerado vale, entonces con esta mezcla cojo las dos y voy aplicando la clarita quizás es muy clarita, veis que es demasiado clarita pues nada, le voy a añadir un pelín más la quiero clara, pero hombre, que se note un poco vale, aquí tendría uno y voy a por el otro ahí y ahora voy con el otro que caigan gotitas también por lo blanco para que no se quede tan sosito vale pues esto lo tendría lo voy a dejar aquí por si algún día lo quiero usar tenerlo, a ver vale, me quedaría así que me parece que quedan súper chulos vale y ahora lo que quiero estampar es la muñequita esta que va al cole y voy a coger otro papel de acuarela no sé si aquí me dará sí, para hacer una me da con ese y con este trocito que tengo y así aprovechamos también vale ya os haré una review de esta tablita que me la he comprado nueva de Artemio vale, pero en otra ocasión ahora de momento a ver, voy a quitar esto que se vaya secando entonces coloco aquí el papel tenemos que tener en cuenta que tiene que sobrar un poquito para luego recortar la muñequita dejarle un poquito de margen y con la tinta memento ya que voy a colorear con Copic y así matamos dos pájaros de un tío porque también me habéis dicho que si podía hacer un tutorial perdonad, coloscopic entonces pues mira hacemos las dos cositas y las vemos vale aquí tendría una y aquí tengo la otra que la estampé ayer entonces a ver voy a coger el sellito ya está vale y lo coloco en su sitio que luego hay veces que se me pierden vale esto ya lo aparto acordaros siempre con Copic tinta memento vale pues ahora lo que vamos a hacer es utilizar los Copic así que a ver voy a pintar con el triple E con el triple 0E el doble 0E y el E01 con estos las caras voy a pintar el pelo con el E55 E57 y E59 el colorete con el R20 y voy a usar el N5 y N7 para los zapatos y voy a usar para el vestidito azul a ver a ver o este el BG18 que me gusta mucho vale pues empezamos da igual quizá a lo mejor voy a pintar esta que es ya la tengo desde ayer para que se seque un poquito porque no sé por qué a veces se me corre en los Copic entonces os voy a acercar yo os lo voy explicando vale porque quiero que lo entendáis vale lo primero que hacemos es pintar la cara ¿por qué? pues porque si tú terminas de pintar el cuerpo y lo último que haces es la cara si te sale mal pues has tirado todo el trabajo a la basura entonces primero es pintar la cara y si te sale mal pues lo puedes estampar y hacer bien vale entonces empezamos con el triple 0 voy a dejar ahí los tapones y le damos a toda la cara entera vale cogemos el doble 0 y le hacemos un contorno alrededor de la cara como de yo que sé de 3 milímetros o 4 así vale y ahora cojo el E01 y lo que hacemos es que le hacemos otra vez el contorno de la cara pero esta vez un milímetro o dos milímetros como mucho más estrechito vale y ahora antes de unificar con el triple 0 lo que vamos a hacer es coger el colorete el R20 y le vamos a dar toquecitos entonces le doy así como unos toquecitos ahí y ahora con el triple 0 le damos para unificar toda la cara vale y vamos a darle también con el el doble 0 le vamos a dar a la zona del cuello las manos y los pies y con el E01 lo que vamos a hacer es crear una sombra bueno en el cuello no se va a apreciar en la mano pues le hace sombra la mochila y en los pies le damos en la zona aquí izquierda y ya está y con esto se hemos acabado ahora vamos a hacer el pelo voy a coger el E55 y os voy a enseñar no tenéis que colorear apoyando el pincel porque si veis os sale un manchurrón y se queda queda muy feo imaginaos si hacéis el pelo así queda feo entonces ¿cómo lo tenéis que hacer? tenéis que hacerlo teniendo un buen pulso y entonces sin llegar a apoyarlo del todo lo que hacéis es que pintáis y arrastréis para arriba sin apoyarlo y mirad qué efecto hace no tiene nada que ver ¿vale? y además hace así el efecto de pelo y esto es efecto manchurrón entonces empezamos por la parte de abajo y le damos hacia arriba soltando el rotulador lo que es la punta no lo terminamos de de apoyar vale otra cosa antes de seguir pues tenemos que jugar con los focos de luz yo tengo en mi canal cómo pintar con copic y os doy unas pautas de cómo crear sombras y cómo crear los puntos de luz pues si nosotros imaginar que el sol viene por aquí el punto de luz se lo vamos a dar por aquí y imaginaos que yo que sé que tenéis también un poquito por aquí pues se lo damos por aquí entonces ¿qué quiere decir punto de luz? es crear como una especie de de raya así y ahora empezamos a pintar por aquí abajo a ver para que me vea y lo voy a hacer así imaginaos que aquí le quiero dejar un punto de luz también entonces lo que haría sería empezar desde aquí para abajo y le voy a dejar eso y ahora lo que haría sería al revés nada pues es seguir coloreando espero que me veáis imaginaos que lo queréis así ¿veis qué bonito queda? entonces con este habríamos acabado cogemos el siguiente el E57 pues nada empezamos otra vez desde abajo abajo y llegáis hasta el otro sitio nos paséis y bueno os lo voy a enseñar por este lado subimos para arriba y hacemos lo mismo y hacemos lo mismo bueno este punto de luz le voy a tapar ¿vale? yo creo que con uno que tenga está bien ¿vale? un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo y ahora lo que haría sería con el E59 le voy a dar un poquito a lo que es aquí le voy a crear una especie de rayita como si tuviera raya y la niña y le voy a dar un poquito las puntitas un poquito solo así y ahora con el E55 del principio pues vamos a intentar unificar así aquí ya sí que le peinamos así unificamos la raya también y quedaría más o menos así ¿qué le queréis dar un poquito menos de luz? pues nada cogemos el E57 y hacemos la línea un poquito más estrecha si no le queréis dar tanta ahí y quedaría así ¿vale? entonces el pelo ya lo tengo vamos a pintar el vestido entonces con el BG18 pues le pinto el vestidito y como no tengo el siguiente que no sé si lo hacen el BG20 o el BG17 pues a ver si puedo hacer las sombras con este solo y el brazo este también ahí y lo que voy a hacer es que le voy a poner una pequeña sombra aquí debajo de la barbilla vamos se supone que ahí pues está la barbilla en el bracito este y un poquito por aquí vale y la mochila la vamos a hacer pues con el E55 y el E57 entonces le damos y con el E57 le damos un poquito las sombras que puede ser ahí puede ser aquí un poquito por aquí abajo y lo que es alrededor del brazo porque el brazo también pues da sombra ahí y ahora con el E55 unificamos así vale los zapatiz las mallas las voy a hacer con el N5 le voy a hacer con una especie de rayitas vale y los zapatos pues le voy a dar con este mismo y le doy con el N7 también le voy a dar un poquito de de sombra y así tendríamos pintada nuestra muñeca que me parece que queda super chula ahora lo que vamos a hacer es crearle como yo no tengo troquel Alúa sí que tiene troqueles pero yo no me los compro porque ya es mucho gasto entonces prefiero tener el sello aunque luego tarde más en hacerlo lo que tenemos que crear es si la queréis cortar al ras la cortáis al ras a mí me gusta con un pequeño margen por ejemplo el margen que deja el troquel entonces dejo como uno o dos milímetros y le voy haciendo la forma dejando ese espacio más o menos y le voy No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. 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 os lo enseño. Entonces, pues nada, es tan sencillo como coger forro de libros, que esto en un bazar chino lo tenéis, lo podéis comprar todas, y lo que hacemos es, levantamos una esquina, y lo que hago es que primero pego un trozo en mi base de corte, ahí presiono y ahora sí, pues lo pongo aquí debajo, y lo que tenemos que hacer es ir presionando con una toallita, con un trapo, con la manga del jersey, con lo que queráis, pero para que no salgan burbujas. Y ya está. ¿Veis? Ya queda perfecto. Entonces ahora ya recortamos, y ahora cortamos otro trozo de papel de libros. Y hacemos lo mismo, levantamos una esquinita, le damos la vuelta y pegamos una parte en la tabla de corte, ahora situamos esto bien, y con la misma toallita que hemos presionado antes, vamos presionando. Vale, no lo hago junto, o sea, se podría hacer forrando la otra parte, darlo la vuelta y forrarlo, pero al final salen burbujas. Entonces, yo prefiero hacerlo así, por separado. Y así, mira, vamos, no sale ni una burbuja. Entonces, aunque trabajéis el doble que a la hora de cortar, os va a quedar un trabajo más limpio y más fino. Y fijaos que acabado queda, queda súper chulo, plastificado, si cae agua ya no se las va a estropear, y queda súper chulo. Vale, para las que no tengáis plastificadora, para las que tengáis plastificadora, pues, bueno, también es otra opción, también queda súper chulo. Así que yo voy a parar ahora un momento, voy a pintar la muñeca, voy a plastificar este y ahora a la vuelta os lo enseño. Mirad, así sería plastificado con la plastificadora, entonces sería cortarlo. Bueno, dejamos siempre, ya sabéis, un margen, porque si no se despega, pues unos 2 milímetros o así, se va viendo dónde, a partir de dónde se puede ir cortando. Le redonde a las esquinas, vale, igual que a este, porque me parece que queda más dulce, vale. Y veis, uno queda más rígido, más duro, que si lo... Si lo vais a poner en una agenda, pues, yo lo... este va plastificado, este va con un acetato, que también podéis, otra posibilidad, que pongáis acetato. Si lo que vais a hacer es cortarlo así y arrancarlo, cuanto más rígido, mejor, vale. Cualquiera de los dos está bien, quizá este es un poquito más rígido. Y entonces, otra cosa que os iba a comentar, yo a mis hijas se los voy a dejar así. ¿Por qué? Porque ellas tienen agendas escolares que son con las espirales muy juntitas, muy juntitas, muy juntitas. ¿Y qué pasa? Que es tan junto lo que tiene, que se solapa un agujero con otro, porque lo hice la prueba ayer y no me lo permite. Entonces, se lo voy a dejar así, le voy a poner unos colgajillos para que ellas lo pongan así en el día que están. Yo os voy a enseñar a hacer esto que me habéis pedido, porque ya que estamos puestas, pues, lo vamos a hacer. Vale, esta cartulina la hice ayer, que estuve probando colores, pero me gustaba más clarito. Vale, pues imaginaros que este es vuestro marca páginas, ¿vale? Ya le tenéis forrado, etc. Lo tenéis tal cual con este. Entonces, lo que haríamos es irnos a nuestra agenda, situar, podéis hacerlo con la córner o lo podéis hacer con otra troqueladora que tengáis de esquinas, que haga formas similares, ¿vale? Que las hay. Entonces, aquí lo que haríamos sería, dejamos justo este bordecito, ¿veis? A partir de aquí, para que esto sobresalga y vean el día en el que están. Vale, pues ahora, importante, en el centro del agujero, ponemos el puntito, que es donde queremos que troquele. Entonces, vamos poniéndolo en el centro del agujero, en el centro, y a lo mejor luego tenemos que cortar algún cachito. Yo este, por ejemplo, no lo voy a poner, porque no me pilla bien. Entonces, vale, tenéis dos opciones, hacerlo con la crop adai, con el agujero grande, pero a mí con estas anillas me iba un poco mal, en el vídeo lo digo, que, vamos, no lo digo, pero me doy cuenta que me va un poquito justo esto. Entonces, lo hice con una troqueladora que tengo de Hecatur, vale, esta, que es de un cuarto de pulgada, ¿vale? Entonces, depende de las anillas que tengáis, lo podéis hacer con la crop o con una de estas, ¿vale? Lo bueno de la crop es que lo sitúas donde quieras y haces todos los agujeros iguales, ¿vale? Con la otra, pues, bueno, tendrías que estar un poco midiendo. Entonces, bueno, a lo que vamos. Hago los agujeros. Ya cerraré esta, para que no se me llene de cosas. Y, vale, el dato importante que me decís es que no sabéis hacer esto, ¿vale? Es tan sencillo como hacer dos cortecitos. En el centro de la línea, corto y corto nada, un cachito pequeño. Os tiene que quedar eso, ¿vale? O sea, es hacer dos cortecitos, uno en el centro y otro, pues, a este lado, un poquito. Y es hacer todos así. Uy, me corta el dedo. Vale, a ver. Es tan sencillo como esto, no tiene más. Prefiero enseñaroslo ahora, porque cuando haga la agenda de polipiel, para que el vídeo no se haga muy largo, pues, en este paso no me voy a parar, lo haré a cámara rápida, porque si no, se hacen unos vídeos tremendos. Entonces, iría ya al día, imaginaos que queréis. Y entonces lo que tenéis que hacer es ponerlo. Eso sí, lo tenéis que forrar, ¿vale? O con acetato, o con forro de libros, o con plastificadora, ¿vale? Para que os quede duro. ¿Veis a mí? Esto os he dicho que no lo iba a cortar, porque a mí aquí no me lo hace bien. Entonces, voy a cortar un trocito. Ahí. Y lo volvemos a poner. Vale, ahora está blando, porque es solo papel, pero cuando lo tengáis rígido, va fenomenal y no tenéis ningún problema. Entonces, ya, ¿veis? Aquí se os ve, donde tenéis, lo podéis sacar más. Veis que yo lo tengo un poquito más metido este, lo podéis sacar más o menos. Pero que, bueno, que básicamente es esto otra de las cosas que queréis aprender, ¿vale? Bueno, pues ya voy a terminar los míos, como modo de inspiración, por si os apetece. Y entonces voy a aprovechar que tengo aquí la crop. Y con el agujero grande, más o menos, miro el centro. Vale, el forro de libros le cuesta, ¿veis que en este no he tenido ningún problema? Que es con el que he forrado con una plastificadora, pero el forro de libros sí que cuesta un poquito más. Mirad, ¿eh? Que me he cortado antes. Estaba así, me he pillado. Vale, pues ahora lo que hago es que voy a coger el moyelet. No sé de qué color ponérselo. Se lo voy a poner rosa. Vale. Lo apretamos. Y lo que le voy a poner para que cuelgue y no quede así tan soso, ya que no le voy a meter, no le voy a hacer los agujeros, es con un trocito de lana y una aguja gordita. Voy a cortar así. Lo pongo doble. Lo meto por aquí. Y ya está. Lo abro y meto los otros dos cabos, ¿vale? Tal que nos queda así. Vale. Ahora lo que hacemos es que las cortamos iguales. Y con esta aguja que cuesta un montón, y eso que tiene el agujero gordo. Ahí. Pero claro, es mucho lo que hay que meter a la vez. Entonces tenéis que tener un poquito de paciencia. A ver. Creo que sí. Vale. Ya está. Y ahora lo que vamos haciendo es meter las cuentitas que queremos. Yo tengo esta caja. No me acuerdo dónde la compré. Juraría que fue en Teddy. Y entonces pues metemos una morada, una blanca, otra morada. Vamos, las vamos alternando, o si las queremos meter verde, azul, pues lo hacemos. Y voy a meter otra morada. Ahora lo que hago aquí es un nudo. Lo ponemos pegado a las bolitas. Y nos quedaría así. Tal que si nosotros tenemos la agenda escolar, pues abramos la página en la que queramos y lo dejamos así. Y tendríamos esto que cuelga aquí, pues súper chulo. Vale, entonces quedaría así. No voy a hacer la otra porque es el mismo proceso, ¿vale? Sería va a perder el tiempo. Pero básicamente pues es esto. Esta la voy a hacer exactamente igual. Con las mismas perlitas porque luego se pelean. Entonces lo tienen que tener todo igual. Y nada, pues que veáis que se pueden hacer fondos con sellos. Y nada, no me enrollo más porque al final mis vídeos de inspiración y todos se convierten en vídeos tremendos. Y no os quiero aburrir. Así que nada, si os ha gustado, compartir, darle a like, suscribiros a mi canal. Un besazo a todos. Hasta luego.